Sabes que un buen amor nunca se olvida Y que tengo ahora el tiempo de su paso me tocara olvidar Hoy será fácil de ti arrancarme Sé que me tienes contigo en todo momento Tú he encendado al final y en cada respirar tú piensas en mí No será fácil de ti arrancarme Nunca podrás, no podrás conseguir que nuestro amor Llegué un día a sufrir, tu vida es mía y la mía de ti Pues en un beso logró conseguir un amor así Acepta ya, acepta que eres así Que no podrás separarte de ti Que en este momento tienes otro amor De ti que es cariño, de ti que es pasión Que no eres feliz Nunca podrás Separarte de ti No más, no más Sé que me tienes contigo en todo momento En todo momento Y sin nada al final y en cada respirar tú piensas en mí No será fácil de ti arrancarme Nunca podrás, no podrás conseguir que nuestro amor Llegué un día a sufrir, tu vida es mía y la mía de ti Pues en un universo logró conseguir un amor así Acepta ya, acepta que eres así Que no podrás separarte de ti En este momento tienes otro amor De ti que es cariño, de ti que es pasión Que no eres feliz Que no eres feliz Que no eres feliz Que no eres feliz Si, si, si Si, si ¡Acepta ya! ¡Acepta ya! ¡Acepta ya! ¡Acepta ya! ¡Acepta ya! ¡Acepta ya! Nunca podrás, a los demás también de la agrupación ¡Gracias!